¡Suscríbete al canal! ¡Hola, vecina! ¿Y estar seguro de que vais a acabar juntos? Sí, lo sé, sí. ¡Ay, mi darling va a llegar a tomo! ¿Y esta quién es? Es mi madre. ¿Madre mía? No. Madre mía. Quiero estar cerca del hombre más importante de mi vida, que eres tú. Aquí, Molina. Menuda percha para un uniforme, ¿eh? Y sin uniforme gana mucho. ¡Que basta, Juan, el rey en primera, primo! ¡Todo va a ganar! ¡Todo va a ganar! ¡Vaya! El regreso de Pili y Mili. ¡Pili a mi Jessy! ¿Qué te ha pasado? Pues lo peor que me podía haber pasado. ¿Por qué no te das cuenta que tú y yo ya no tenemos nada que ver? Yo nunca te voy a dar la familia que tú quieres. ¿Me está queriendo decir que nunca ha visto a su marido esconder dinero en casa? No me consta. Yo confiaba en mi marido. Muy bien. Clavadita, clavadita, la infanta. Que se van a quedar sin casa. Trini tiene muchos defectos, pero Trini enfrenta los problemas a la cara. ¿Asun? Y eso sí que tiene mérito. En which company is that you work? Of course. Tú eres el que roba en casa de Trini, ¿no? Y tú eres el que dicen que tiene tan mala hostia, ¿no? ¿Por qué no trabajas aquí en el bar? Es fácil. Nos vamos a ir con mis tíos. Va a ser un poco pesadilla, pero bueno. Mira, ¿no? Que esto parece un campo de refugiados. Y tú eres mi hija. Y ahí tienes todas las de perder. Vecina, mi nuevo compañero de piso. Mira, pues yo tengo la solución para que termines ganadería. Y lo último y más importante es que a Trini, mi amiga, todavía le gustas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tendrás tapones, ¿no? Porque dice Candela que rompo como un oso. ¡Árbitro pelante! ¿Qué estás haciendo? Galletas. ¿De marihuana? A ver, llevas, llevan muchas cosas. ¿Qué te apetece? Otra locura. Al parecer quiere ser mi representante. Me llamo Juanjo y soy alcohólico. Necesito un sparring voluntario. ¡Yup! Esa, esa es mi yesi. Eh, Candela, ¿cómo tú por aquí? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video